A ver, yo opino que para incluso el típico yorsay de la típica maruja de barrio, ¿sabes? Pues necesita trabajar como todos los perros, ¿vale? Y cuando digo trabajar puede ser hacerle un jueguecito de olfato en casa sin más, ¿sabes? Y tener un perro educado, controlado, digamos que un perro también equilibrado, todo conlleva que estés haciendo cosas con el perro, ¿vale? O sea, no todos los perros van a valer para darle una manga, ni todos los perros necesitan estar mordiendo una manga, ni persiguiendo una pelota, ni siquiera haciendo olfato todos los perros, ¿no? Pero sí que necesitan todos los perros, pues, hacer una actividad, aunque sea a lo mejor física, física y mental de puta madre, que claro, estamos hablando que un deporte canino conlleva eso, ¿no? Hacer una actividad física, una actividad mental, ¿vale? Porque lleva muchos ejercicios, lo que es una competición, pero bueno, volviendo al tema normal y corriente de un perro de casa, un perro de compañía, pues también necesita trabajar, claro. Obviamente, esa es mi opinión, no sé, igual aquí estos... Yo pienso igual que tú, pienso igual que tú. Creo que todos los perros desde que se inventaron los perros se han seleccionado en torno a hacer una actividad. Cualquier perro. Entonces creo que no hay nada mejor que hacer con un perro que un deporte o cualquier actividad en la que tengan que pensar o tengan que desarrollar sus capacidades. ¿Tú, plan? Lo han dicho bien. Yo lo único que puntualizaría, para la gente que pueda ver esto, que muchas veces el poder de la palabra a veces es confuso, un perro de trabajo se denomina así porque puede llegar a tener una utilidad. Entonces, un malinois puede ser un perro de trabajo por el hecho de que puede estar haciendo una actividad que sea beneficiosa para la sociedad. Luego, en cuanto a lo que se refiere el trabajo, el trabajo no es nada más que para lo que se ha seleccionado un perro que el perro le gusta hacer. Con lo cual, cualquier otro tipo de perro podría hacer una actividad que al perro le guste. Nosotros la podríamos denominar trabajo, pero eso no quiere decir que el perro esté haciendo trabajo ni que lo estás forzando a hacer ciertas cosas. Tú siempre buscas un individuo que le guste. Obviamente, esos instintos los controlas para que los comportamientos aparezcan cuando a ti te conviene o cuando tú necesitas eso. Entonces, cualquier perro que pueda estar en una casa o lo que sea, le puede venir bien cualquier actividad para la cual el perro esté dispuesto. Ya puede ser hacer, como ha dicho Rafa, juegos de olfato, jugar a algo, meter ciertos controles, meterle un poquito de obediencia, siempre un poquito adaptado al perro. Y eso haría también que el perro tuviese mayor vínculo con el propietario y que la comunicación fluyera mejor a la hora del día a día, de los paseos, de todo, que el perro esté un poquito más, digamos, más equilibrado.